¡Luz! ¡Guau! ¡Apolo! Estás en una situación muy pegajosa. ¡Te ayudaremos! ¡Escalera! Ahora, Rocky. Ve y desenreda a Apolo. ¡Sí! Gracias, Rocky. Y justo a tiempo, mis oídos están sintiendo las vibraciones de... ¡Es el rey araña! Rubble, rápido. Usa tu excavadora para empujar rocas y bloquear este túnel. Muy bien, amigo. ¡Le acabo de dar la pata a mi héroe! Nunca más me lavaré la pata otra vez. ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Sí! ¡Oh, oh! El rey araña es más fuerte de lo que pensábamos. Rocky y Rubble ayuden a Skye a sacar el resto de los conejos. ¡Seguro! Sacaré a esos tiernos conejitos de la cueva de la araña. ¡Eso haré! ¡Ese fue el último, Skye! ¡Es hora de volar! ¡Es hora de volar! Parece que llegó la hora. ¿Listos, cachorros? Enrollé toda la telaraña en pelotas y estoy preparado. ¡Guau! Funcionará muy bien. Chase, ¿listo? ¡Activando cañón de pelotas! ¡Cañón de agua! Patas de superhéroe. Mi amigo Rubble y yo hicimos ese muro súper resistente. Rey araña, nunca lograrás pasar. Tal vez no te escuchó bien. Rocky y Rubble, denle a esa araña un poco de su propia medicina. ¡Lanzándote la araña! Apolo, tu turno. Disfruta la caída. ¡Muy bien! ¡Él no se rinde! Necesitamos algo más pegajoso. Rubble, sé que le temes a las arañas. Y el Rey Araña es la más grande. Pero, ¿podrías acercarte a él para mover esa roca del Pozo de Brea? ¡Sólo es una araña! ¡Después de todo, soy... ¡Super Rubble! ¡No te asustes! ¡Sólo es una araña gigante! ¡Por aquí, Rey Araña! ¡Lo logramos, Rubble! ¡Ven por mí, Rey Araña! ¡Listo, cachorro! ¡Salgamos de aquí! ¡El Rey Araña no saldrá de ahí en mucho tiempo! ¡Excelente trabajo! ¡Todos son súper buenos cachorros! Gracias, Paw Patrol. En especial a ti, Rubble. Por enfrentar tu miedo a las arañas y salvar el día. Con tu súper valentía. ¡Ay, seguro! Cuando estés sin problemas, solo aúlla por ayuda. ¡Lo haré! ¡Oye, Rubble! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? Te quedaste dormido en medio de la maratón de Apolo, súper cachorro. ¿En serio? Todo eso fue... ¡No importa! ¡Sintonicen la próxima vez cuando Apolo salve el día! ¡Con su súper valentía! ¡Súper valentía! ¡Sintonicen la próxima vez cuando Apolo salve el día!